Hola a todos amigos, bienvenidos al primer gameplay de Far Cry 3 Vamos a empezar con la historia de este bonito juego La verdad es que yo no he jugado mucho No estoy muy familiarizado con este tipo de juegos Pero vamos a empezar con la historia Y como ven pues yo ya había jugado un poquillo Nada más hasta el capítulo 2 Así que vamos a empezar un nuevo juego Y vamos a guardar aquí en el Save 2 No sé si en Aventurero, en Sobreviviente o en Warrior Vamos a aventarnosla en Survivor ¿Por qué no? Vamos a empezar, a ver qué tal está La verdad es que tengo grandes expectativas Porque todos hablan muy bien de él Y ya se presentó el nuevo juego de Far Cry 4 Y la verdad es que se vio muy bueno en el 3 Así que quiero ver qué tal está el 3 Y probarlo para ver si me deja con esas expectativas que yo tengo Y con ese buen sabor de boca que ha dejado a bastantes Y yo quiero que me deje ese sabor de boca también a mí Así que vamos a probarlo un poquillo Aquí está cargando, ya estaba cargando y todo el pex In another moment down when Alice after it Está en inglés, desafortunadamente No sé por qué no lo tengo en español Pero intentaré ponerlo en español Así que bueno Toma, ok Ok, cinemática Los típicos estadounidenses, ¿no? Ya saben, todos son así, ¿no? Obviamente Ok Esto es solamente como para que veas lo bonito que es el juego Y presumirte de que ellos hacen gráficas excelentes, ¿no? Así que Aquí está bonito, ¿eh? Está bonito Ahí te va poniendo como que las cosas que puedes hacer O es lo que yo considero Ahí están en una Uy, ojo, ojo Las zorras nunca pueden faltar en las fiestas de los estadounidenses Ok, se aventaron de De un avión también, ¿eh? Paracaidismo Yo lo quisiera intentar Pero bueno Hay que seguir viendo la cinemática hasta que acabe Ok Ok Ah, este Este es el famoso personaje Buzz ¿No? Ok Vamos a escuchar un poco de lo que dice Aunque Casi no entendamos nada de lo que dice Pero vamos a escucharlo un poco Y Y Jason Grant y Jason De California De California ¿No? Ok Se ve rudo, se ve rudo el chavo Y eso es bueno porque me gusta Expencidas Y eso es bueno porque me gusta Lo siento, ¿qué te lo hiciste? ¿Te querías que te corte como lo que hice a tu amigo? ¡Cállate la mierda! ¿Ok? Yo soy el que con la mierda No te enojes Mira, mira en tu mirada Mira en tu mirada ¡Cállate! Mira en tu mirada ¡Tú me mirada! ¡Ves tu mi madre! ¡Vamos a la mierda! 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 ¿Qué es Jason? ¿Qué es Jason? ¿Qué es Jason? ¿Por qué no estás rindo ahora como lo que hiciste en el sitio? ¿Por qué no estás divertido? ¿Has que has failedado a te divertirte? ¿Vamos a ver? Estas loco chavoy, déjame en paz Ok, sígueme, sígueme Estás loco Déjame decirte que estás un poquito loco Vas Estamos jugando en la plataforma de PC Así que espero salga bonito todo el gameplay Que es un juego que la verdad visualmente es un juego bastante interesante Es de los pocos juegos que he visto que se ve tan bien Y que no necesitas una PC bastante poderosa Así que aquí este chavo se está liberando Motherfucker Motherfucker Es un motherfucker Ok, liberame, chavo No estoy llorando, estoy bien Tú sí tienes tus ojos como que bien puteados Pero querían ir a la playa, hijos Ok Esperemos Ok, dice que le va a hablar Para que Que están haciendo un plan, ¿no? Le está reventando toda su madre Ok Lo mató Nada más con esos golpecitos lo mató Wow, o sea, si yo pudiera matar así Lo haría increíblemente Obviamente si estuviera en el mismo caso, ¿no? Yo haría lo mismo Ok Te follow Vámonos Yo te follow Que este muchachón está muerto Oh, oh, oh Ok Sigamos a este muchacho Si ven que de repente Se ve como que Ojo Es por el mouse, ¿eh? No porque Se esté trabando Y si no es mejor que mi mouse Ya está como que en las últimas Ok, pongamos pausa Y A ver Voy a hacer una pequeña transición, chavos Tengo aquí unos problemillas Pero Ahorita regresamos En un segundito Ahora sí, chavos Ya continuamos Ya, ya continuamos aquí en Far Cry Ok, ok A ver, este Tenemos que seguir a este muchachón Ajá Con alguna tecla Tienes que agachar, ¿no? Ah, ok Con la Z agachas Ok, excelente Ok, ahí está Todo el cielillo El cielito lindo El cielito lindo Y vamos a continuar por aquí Por aquí está nuestro Nuestro compañerillo Hola amigo, ¿cómo estás? Ok The detection method After when enemies can see you Ok Ok, ok, ok Press esc New tutorial Ok Ok Esa barrita Que está apareciendo ahí Es para Cuando te Te están viendo Entonces, ok Necesitamos Hacer que No las vean Porque si no Todo esto se puede ir a la shit Ok Vamos por ahí Ok, nada Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Uf, uf, uf Ok, ok Ok, ok Había perros Continuamos por esta parte Uf Es de mucho sigilo Por ahorita Ok Stay quiet Ok Estoy quiet Ok, ok, ok Continuamos Continuamos Y vamos a Con nuestro compañero Ay, ay, ay Continuamos Por esta parte Espero poder Seguirlo bien Ok Continuamos Por esta parte Ok Puedo levantarme ¿No? Ok Sigo Ok Tenemos que agarrar Algo de aquí Del mapa Dijo Y tu interact Ok Ahí estamos Agarramos eso Agarramos la cámara Agarramos el celular Y ahí estamos Entonces Vámonos Estás Aquí estás Oh Nos agachamos Nos agachamos Al parecer dijo Que agachándote Es menos probable Que te ubiquen Así que Agachaditos Es mejor Habiendo una roca Por allá Ok Ok Con la T Aventamos roca Por allá Ok Aventamos una roca Ahí está Ok Ya llamamos Atención Uy No me voy a ver No me voy a ver Ok Continuamos Continuamos Por favor Por favor Continuamos Que yo me quiero Ir de aquí Ok 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 Súbete Súbete Ahí estamos ¿Qué pedo? Oh 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 Pero qué violento eres Chavo ¿Qué tal si nos quería ayudar? Bueno No lo creo Pero bueno Estuvo bien que lo mataras Estuvo bien Que te veo Te veo Tenemos que buscarlos Ok Sí, sí, sí Ok Juntos Ok Vamos Yo te sigo Yo te sigo Perdóname Continuamos Continuamos Yo te sigo Yo te sigo Hasta el final Amigo Amiguillo Sigo hasta el final Continuamos Ok Como subo yo Ayúdame Espacio Con el espacio Subimos Con nuestro amigo Por aquí no hay nada Uy, sí, sí, sí Sí hay algo Sí hay algo Sí hay algo Piense que no había nadie Pero sí había alguien Ok Bonito El juego la verdad es que Es Es bonito Pero de cojones En serio De cojones No sé cuánto Voy a durar el gameplay Ya que la verdad El primer capítulo Es largo Ya que Como vieron Fueron muchas cinemáticas Así que bueno Ok, aventamos otra roca Dice Aventamos otra roca Ok Ya llevamos atención De nuevo Avanza 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 Tenemos que irnos de aquí Por favor Avanza 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 Bien Vamos 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 Tenemos que salir De aquí Pero Como un pedo Está escuchando Un helicóptero Por ahí Ok, no es nada Ok, sigamos Por aquí Sigamos Por aquí Ok Aquí tenemos Tierrilla Y todo Ok, ok, ok Ok Ahí veo gente Oh, oh, oh Con cuidado Con cuidado Que no nos vayan a ver Ok, ok, ok Continuamos Continuamos Es que están ciegos O sea Yo los vería Pero rapidísimo Pero bueno Así son los juegos A la verga Todo lo que sea Real En cuanto a los videojuegos Ok, continuamos Aquí vamos Gente arriba Gente arriba Continuamos Continuamos Ok, ahí hay uno Vámonos de aquí Ok Estamos saliendo Estamos saliendo Ok, excelente Cinemática Creo Ok, checkpoint Ya tenemos un checkpoint Por lo menos Que sacamos el mapa Ok Tenemos que salir de aquí Chavo Tenemos que Irnos de aquí Pero como Como sea No Hijo de 10 mil Putas Espacio 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 No te mueras No te mueras No, no, no No te puedes morir Hijo de puta Por favor No te mueras No te mueras Tú eres el único Que 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 Es el mejor O sea Yo soy una piedra Y por Bueno Al parecer un cobarde No, 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 no Ya murió Ya murió Ya murió Ya murió Ya murió En el momento Pero si Ok Corre, corre, corre Corre ¿Por qué me hablan? Oh, oh, oh Corre Salta Bien, bien, bien Vámonos Vámonos No, no Estoy cayendo Estoy cayendo Estoy cayendo Uff Fuck Que putazo Ok, otro checkpoint Alcanza otro checkpoint Ok Vamos, vamos, vamos Levántate Levántate Si no Tenemos que seguir corriendo Si no vamos a estar muertos Pero Seguro Ok, ok, ok Sigamos el puntito amarillo Por favor, por favor Está difícil Porque como es jungla Pues no hay un caminito en sí Salta Salta Bien Vamos, vamos Corre, corre, corre Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo No te pares Chico ¿Por qué? Ah, fuck, 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 fuck Sigue corriendo Sigue corriendo Estamos corriendo O sea, no corre mucho Pero Sigue corriendo Sigue corriendo Por aquí, por aquí Por aquí Por favor Corre, 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 corre Por favor Que no nos alcancen Si no nos alcanzan Te voy a reventar el orto Corramos, corramos, corramos Corramos, corramos Sigue Sí, corre Animalitos Quítense 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 Hijos de diez mil putas Quítense Quítense Aquí, tirémonos Aquí Pasamos Uf Uf Esto es adrenalina pura Ay, hijo de puta Quítaselo 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 Apretamos espacio 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 No encontraste a nadie No encontraste a nadie Ok Un nigga muerto Ok, corramos, corramos, corramos Uf 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 Corre, 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 corre Necesitamos correr Necesitamos correr Aquí pura velocidad Chico Un helicóptero Esa es mala señal Corre, corre Tenemos que llegar Tenemos que llegar Tenemos que llegar Salta No, no No No, por favor No te vas a morir Uf Ok, caemos en el agua Maldito celular Pero me cago en ti Me cago en ti De nuevo Ok Ok, ok Ok, ok, por favor Por favor, por favor Que todo salga de la mejor manera Ok, aquí Ubisoft Montrad Production Ok Ok Ok, Far Cry 3 Excelente Hasta ahorita Chulo de precioso Y vamos a esperar Que se quite esto Ok, excelente Lo harían Use the camera To attack Groups of enemy From a distance Making them Easier to track Ok Que usamos la cámara Para los grupos enemigos A distancia Y bla 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 Inglés del más básico Y del más barato Así que The Jingles Picture of the Warrior Ok Al parecer tenemos Una cinemática más Este juego Al principio Es de muchas cinemáticas Ok You play Action Complete 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 Ok, estamos despertando ¿Qué es eso? Es como un muñeco de estropajo Pero como de No sé No tengo idea What the hell What the hell ¿Quién eres? ¿Eres amigo? ¿Eres enemigo? ¿Tú me estás curando? ¿Qué está pasando? ¿Es un muñeco de estropa Una estropa Una bella Con piratas 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 Tranquilo, viejo Ok Perdóname Yo no quería No, no, no Tranquilo Hola Dennis Yo soy Pues un youtuber Un youtuber cualquiera La balada De Heron Ok, no sé qué me hicieron Pero bueno Estoy fuerte Estoy fuertecillo Tengo fuerzas Más Soy un cobarde Y no sé Mucho de combatir Ni nada Así que Ok, ok Voy contigo Vamos Continuemos I'm going to free you I'm going to free you Ok Gracias El chiste es que me ayudes un poquillo a buscar mi camino Ok, espero ya no haya más cinemáticas por favor Déjenme hacer algo Ok, más cinemáticas Más cinemáticas I found you On the beach Welcome To Omanac We go with Con el chiste es que me ayudes un poquillo a buscar mi camino 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 a buscar mi moverme al ¡Gracias!